Buenas gente de los videos de RayoCompany Este video lo quiero empezar haciendo unos días Pero como esta con los directos y todo eso Pues bueno Este es mi vida de la sala que he ido tocando Durante esta actualización No he oído ahí mi pelo Porque estoy recién luchado Me limpio el pelo Por eso lo tengo así Bueno, quiero hablar hoy Del cambio, un cambio que nadie ha pedido Innecesario totalmente Desde mi punto de vista hacia los snipers Como sabéis los snipers La tercera mejora se la han cambiado Antes tenia la anulación de daño por caída Que por ejemplo si el sniper Quitaba 80 dentro de 100 metros Si tu después de los 100 metros Dabas, quitaba un poco menos Entonces esa mejora de libertad hacía que Este donde este la distancia Pues lo mataba con el mismo daño Osea lo que digamos El daño siempre ahora mismo Ahora, tanto la team como la full body La han quitado esa mejora De la anulación de daño Y le han puesto una mejora Que es el aumento de dispo en la cabeza Yo lo, desde mi punto de vista Vale, desde el punto Bueno, desde que llevo jugando con los snipers Lo habéis visto Incluso lo habéis visto No siempre, pero desde la nueva mejora Que hicieron de daño Pues si, pero Estos cambios de aumento de daño A la cabeza los veo yo totalmente innecesarios Osea De hecho lo habéis visto Yo con los snipers lo veo una absurdez Osea tienen que mejorar un sniper Porque son la única arma del juego Que no merece la pena mejorarla No porque sea un gasto tonto Es que no No le hace falta A los snipers en verdad En el juego no le hace falta Digamos mejorar Dos balas que te han pillado el cagado Dos balas que es nada La velocidad de la punta reduce retroceso Para que si son armas semi-automáticas No para disparar automático Entonces La única mejora que veía yo que hiciera El daño por... La noción de daño Pero aún así no lo hacía falta ¿Por qué? Es que no lo explico, vale Incluso las distancias largas Vale, los snipers ya Es que matan de un disparo en la cabeza Vale Es que no sabéis Matan de un disparo en la cabeza 150 Y bueno La TIP pues Dice que el... Dice que esto Que la... Mejoraron Pues también puede matar de un disparo en la cabeza Vale De hecho, pues bueno 125 Tenga escudo o no Lo matas, vale A lo mejor yo que sé Pero bueno La norma que siempre vayamos con la full body Pero lo habéis visto Es que por ejemplo Y después mejoras con este daño Aumento, vale Tampoco que sea un daño insignificativo O sea Es un aumento de 25 puntos Solamente de daño, vale 25 puntos, vale Con la TIP lo mismo Creo que con la TIP también era 25 puntos más de daño, vale Vale Y lo dicho Y lo dicho Lo voy a estar seguro Porque no sé si era 25 Pero yo creo que si era 25 Sí 25 de daño Sí 25 de daño Este aumento de 25 de daño O sea O esta mejora Yo la veo un aumento O sea Una tontería Porque el arma ya Estas armas matan un disparo en la cabeza A cualquier distancia Tenga escudo, ¿no? ¿Vale? El único que se puede salvar A lo mejor Esta chita a tope de vida Que son creo que 175 de vida Pues Digamos El único que se puede salvar ¿Vale? Si es lo que me va a decir ¿Vale? Es que el Por ejemplo En el combate puede tener más vida Puede tener hasta dos sitios de vida Con los escudos Es cierto Pero esto no estaba pensado Para el combate Para tener más escudos Porque es un mod Que no tiene recuperación de salud Y lo único que tiene Digamos Para recuperar salud Entre comillas Es recuperar el escudo ¿Vale? No lo han hecho Por ese motivo El combate está hecho Para que tú resistas más las balas No tener recuperación de salud Esta es eso ¿Vale? En mi opinión Esta mejora Es un Una pérdida de tiempo ¿Vale? Es algo que nadie ha pedido Yo por ejemplo Como No que soy un jugador de sniper Pero me gusta usarlo Y lo veo una tontería ¿Vale? Yo por ejemplo No me gastaría 1500 En mejorar este sniper Para que quite solamente 25 más de daño en la cabeza Pero como yo digo Desde mi punto de vista Los snipers Mejorarlos Es una tontería ¿Vale? No porque se va a mejorar más Es que no necesitan mejorar estos snipers Son además Muy potentes En caso de una escopeta Pistola Fuzil de asalto Pues vale Tiene su sentido mejorarlo ¿Vale? Aparte del cargador Puede mejorar lo que es El alcance de daño El manejo Un montón de cosas ¿Vale? Pero los snipers Que lo veo una Una tontería mejorarlo ¿Vale? Y lo que yo digo Este mejor de nivel 3 Lo veo un sin sentido Lo veo un sin sentido Lo han podido dejar como estaba Igualmente no veo a campeonato O simplemente Se podrían buscar otro tipo de mejora Para estas armas Yo que se Por ejemplo Lo que si Veía yo bien Que lo pide mucha gente Y ya que no lo ponen Pues podría ser una cosa perfecta Ya nivel 3 Pues en vez de mejorar lo que es El alcance o La potencia Que ponga en el nivel 3 de mejora La opción ¿Vale? De que tú puedas darle Zoom A los snipers Por ejemplo Como la full body Que antes tenía zoom Se lo quitaron La gente lo estaba pidiendo Pues Si yo por ejemplo Veo que al nivel 3 Me pone la opción de Zoom variable O que lo aumente Directamente a la mejora En nivel 3 Entonces yo os digo Que ya tengo una excusa Para mejorarlas En nivel del alma Pero tal y como está Yo es que No prefiero ni mejorarlas Ni siquiera en nivel De hecho Me habéis visto Yo Es raramente Que yo a mejores El snipers Yo me la compro de base Y siempre me doy de base Y el alma de base Me ha ido de puta madre Me ha ido de puta madre Me ha ido de puta madre El alma de base Nunca me ha dado Digamos un motivo Para mejorarlo Esta mejora La veo inútil Yo lo que pienso Si me pone eso De Ya que El zoom a nivel 3 Pues yo que soy el primero Que me lo compro Pero bueno Es que Esto es lo que yo quería ver ¿Vale? No tiene No lo veo sentido a esto Pero bueno Me quiero desahogar un poco Dejadme cuesta opinión Que opináis de este tema ¿Vale? Si realmente Está bien que le haga Aumentar dañado por la cabeza Si realmente Merece o no merece la pena Mejorar Los snipers Y simplemente Con el alma base Estar que te cagas Estas almas Y ¿Qué os parecía? Por ejemplo Como yo digo De que a nivel 3 Tener más fun el alma Entonces ya Tenías más Motivos Para Para mejorarla ¿Vale? Déjame un comentario Déjame un comentario ¿Vale?